¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy jueves 17 de octubre, ya por fin jueves, casi viernes. Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Hoy traemos una noticia bastante interesante. Y es sobre la tiradera que se traen Marco Cortés y Felipe Calderón. Así es, el expresidente de México por el partido del PAN, Felipe Calderón. Y el actual dirigente nacional de ese mismo partido, del Partido de Acción Nacional, pues han dado declaraciones donde se tiran, arremeten uno en contra del otro. Calderón llamando a Marco como un mediocre y un miserable. Y Marco pues claramente respondiendo, diciendo que la verdadera caída del PAN se dio en el gobierno de Felipe Calderón. Vamos a ver qué ha sucedido con estos dos personajes. Y bueno, sin darle pues tanta vuelta, vamos a arrancar con la noticia. Y es que la mañana de hoy, jueves 17 de octubre, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, concedió una entrevista al periodista Ciro Gómez Leiva, tras darse a conocer la sentencia en contra de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, durante su sexenio. Y pues por este evento, el exmandatario llamó como el 3M a Marco Cortés. O sea, diciendo que es Marco mediocre y miserable. Pues al que fuera, al que es más bien el dirigente nacional del PAN, quien ya pues ha ejercido su derecho de réplica. Y pues claramente, después de esta entrevista, le preguntaron a Marco Cortés acerca de las declaraciones que hizo Calderón. Y obviamente respondió, diciendo que la verdadera caída del PAN se dio en el gobierno del expresidente. Vamos a verlo. Así la guerra de dichos, acusaciones y palabras entre Felipe Calderón y Marco Cortés. En el video 1 tenemos a Felipe Calderón, que se deslinda de Genaro García Luna. Para él, Genaro es inocente y él jamás supo nada de su empleado que tenía nexos con el narco. Y en el video 2 tenemos a Marco culpando a Felipe. Comentario, comentario Felipe, las declaraciones de quienes de alguna manera fueron compañeros tuyos ayer, Marco Cortés diciendo que debes explicaciones, Ricardo Anaia diciendo que García Luna es una vergüenza. ¿Te merecen un comentario? Pues mira, en general, una reflexión general respecto del PAN. El PAN ha tenido un error medular, que es el deslindarse de sus gobiernos. Lo cual es imposible. Y nosotros tenemos un montón de cartas credenciales que nos acreditan como buenos gobiernos. También con defectos y también con manchas y también con señalamientos como es el propio Genaro. Pero aún en el tema de seguridad, Ciro, nosotros sí combatíamos a la delincuencia. Nosotros nos enfrentábamos a los criminales, arriesgábamos nuestras vidas, defendíamos a la gente. El PAN tiene esa carta con que ha que heritarse como una alternativa para México. Y nosotros hicimos el Sistema Universal de Salud y el Seguro Popular y le dimos medicinas para el tratamiento de cáncer a niños y jóvenes, a mujeres, etc. Nosotros construimos escuelas, hospitales, tuvimos de inversión más alta en infraestructura, sacamos de la pobreza al 30% de la población entre los dos gobiernos del PAN con todo y recesión económica de 2009. ¿Y qué hace el PAN? Deslindarse de sus gobiernos. Lo cual es un error estratégico increíble. Increíble, ¿sabes por qué? Y así les ha ido en las dos últimas elecciones. O sea, sí les fue y todavía les habló. En dos, en dos, en el dieciocho y en el meinticuatro. ¿Sabes qué haría el dirigente del PAN decirle, mi gobierno fue malo? A ver qué desplicación es mi gobierno. Caray, eso habla de la falta de liderazgo que ha arruinado a la, o sea, al PAN concretamente. A mí me duele muchísimo eso, lo escribí en mi libro. Sí, sí, sí. Decisiones difíciles, ¿no? Pero bueno, y demás, no, pues bueno. Ni nada ni qué, pero tú sabes que por eso le dicen el 3M, ¿no? ¿Le dicen el qué? Marco, mediocre y miserable. El 3M. El 3M. Gracias, Felipe. Buen día. Parte Ciro y suerte en tu nueva etapa, Ciro. Vamos a ver cómo nos va. México, como un profesionista, como un periodista profesional que ha corrido el riesgo de su vida, que ha sido perseguido, mi admiración, mi respeto siempre, Ciro. Un día México te va a reconocer como te mereces. Gracias, Felipe. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué cinismo, ¿no? De Calderón. Vamos a ver lo que dijo Marco. Por favor. Miren, yo lo que les puedo decir es que cuando llegué a la dirigencia del partido, lo que hice fue buscar a los dos expresidentes. Uno sí se quiso acercar, que es el caso de Vicente Cox. De hecho, su esposa me correspondió a mí dos veces proponerla de diputada federal, de representación proporcional, de mayoría, y hemos venido integrando a todos. Y él lo sabe, la verdadera caída del PAN se dio en su gobierno, porque siendo gobierno de la República, siendo gobierno federal, el PAN terminó en un tercer lugar rumbo a la presidencia de la República. Debería darle vergüenza, porque dejé sola a José Luis Navarro y a su voto, porque no ganó su candidato, Ernesto Cordero. Y siendo presidente de México, haber tenido un tercer lugar, y haber tenido la peor caída en la historia del PAN, porque ahí sí caímos puntos. Yo recibí el partido en diecisiete puntos, y termino el partido en diecisiete puntos porcentuales. ¿Lo que sostarías a que regresara a México? Está en España. Ya le he dicho que cuando pueda venir, estamos listos para poderle aclarar cualquier duda. Y ahí está la respuesta de Marco Cortés a la entrevista que habría, bueno, que dio, más bien, no que habría, que concedió Felipe Calderón con Ciro Gómez Leiva, después de que el juez Brian Cogan condenara al exfuncionario de Felipe Calderón a poco más de treinta y ocho años de cárcel, miembros del Partido de Acción Nacional, se deslindaron de él, sí, se deslindaron de él, pidiendo al partido rendir cuentas. Y Marco Cortés, pues, se sumó a este reclamo, lo que provocó que el exmandatario arremetiera contra él. Cortés sugirió a Calderón, antes de estas palabras que vimos aquí, antes, pues, dijo otras cosas, entre las cuales sugirió a Calderón que, en lugar de mostrarse indignado, debería explicar a la población lo que realmente está detrás de toda la situación. Con ironía, lamentó que el exmandatario asuma, pues, ese papel, ¿no?, de indignación, que, pues, según Marco Cortés, esa indignación le corresponde a los mexicanos y a los militantes del Partido del PAN, incitándolo a ofrecer una puntual explicación y, pues, que también tiene que pedir disculpas. Y, bueno, ya para cerrar con el video del día de hoy, pues, vamos a tocar, vamos a hablar sobre un tema de vital importancia para el futuro educativo de México y es el de la beca Rita Cetina Gutiérrez, una iniciativa que, pues, están encabezando tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Y es que, como ya sabemos, la educación es el pilar fundamental sobre el cual se construye una sociedad tanto justa como equitativa. En un país como México, donde las desigualdades económicas pueden ser un obstáculo significativo para el acceso a la educación, es vital implementar programas que garanticen que todos los niños, las niñas y los jóvenes tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente. Es aquí donde entra en juego la beca Rita Cetina Gutiérrez, llamada así en honor a una destacada educadora mexicana. Esta beca, pues, está diseñada para apoyar a estudiantes de nivel básico que enfrentan dificultades económicas. El objetivo de esta es claro y es asegurar que todos los estudiantes puedan continuar su educación sin que el dinero sea un impedimento. Este tipo de iniciativas no solo buscan ayudar a los alumnos, sino también promover un entorno educativo más equitativo y accesible. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum y Mario Delgado y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, participaron en una asamblea informativa sobre la beca Rita Cetina en la secundaria oficial 250 Moisés Sainz. Este evento marcó un hito en el esfuerzo por informar a la comunidad educativa sobre las oportunidades que esta beca ofrece. Durante la asamblea, Mario Delgado subrayó la relevancia de la beca Rita Cetina como una de las primeras declaraciones de la actual administración para promover la equidad educativa. Al brindar información directa a estudiantes y padres de familia, se asegura que todos estén al tanto de los beneficios disponibles y cómo acceder a ellos. Esta acción es un reflejo del compromiso del gobierno actual para la educación de calidad para todos. Desde que asumió la Secretaría de Educación Pública, Delgado ha demostrado una dedicación inquebrantable. No ha perdido ni un solo minuto en su misión de llevar la beca Rita Cetina a cada rincón del país. A través de sus redes sociales, ha compartido que estas asambleas informativas se llevaran a cabo en secundarias públicas hasta el 17 de enero de 2025. Este esfuerzo constante evidencia su enfoque proactivo y su deseo de que cada alumno conozca y aproveche esta oportunidad. La eficiencia de Delgado se ha manifestado en la organización de múltiples asambleas informativas en todo México. Este tipo de acciones concretas son fundamentales para asegurar que los resultados lleguen a quienes más lo necesitan. En un entorno educativo donde cada día cuenta, la rapidez en la implementación de programas como lo es el de esta beca es esencial. La alianza entre Claudia Sheinbaum y Mario Delgado es un ejemplo de liderazgo eficaz y visión compartida. Juntos están trabajando incansablemente para cumplir con las altas expectativas de la ciudadanía. Su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades es evidente y se traduce en un esfuerzo conjunto por construir un México más justo desde las aulas. El trabajo de Claudia y Mario no solo se centra en la implementación de la beca Rita Cetina. Su visión se extiende a mejorar la calidad de la educación en general. Al llevar estos programas a las comunidades están empoderando a los padres y a los estudiantes también, asegurándose de que cada uno tenga las herramientas pues necesarias para tener éxito. Además de la beca Rita Cetina, se espera que Delgado presente un plan de acción para reducir el consumo de azúcares, grasas y harinas ultraprocesadas en las escuelas de nivel básico. Este enfoque integral hacia la educación no solo aboga por la equidad, sino también por la salud y el bienestar de los estudiantes. La relación entre educación y salud es indiscutible. Un estudiante sano es un estudiante que puede aprender mejor. Con esta nueva iniciativa, Mario Delgado demuestra que la educación no debe ser vista pues en un vacío, sino como parte de un enfoque más amplio que aborde las necesidades holísticas de los estudiantes. Y pues en conclusión, la beca Rita Cetina Gutiérrez representa un paso significativo hacia la equidad educativa en México. Gracias al liderazgo de Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, esta iniciativa tiene el potencial de cambiar la vida de miles de estudiantes, permitiéndoles continuar su educación sin preocupaciones económicas. La dedicación de Mario Delgado a su papel como secretario de Educación Pública es evidente en cada asamblea informativa y en cada paso que da para implementar políticas que beneficien a la comunidad educativa. Juntos, tanto Claudia como Delgado, están sembrando las semillas para un futuro más brillante, asegurando que la educación sea un derecho y no solamente un privilegio. Y así es como acabamos el día de hoy, amigos. Si les gustó, dejen su like, ya saben que siempre se aprecia de este lado y también dejen sus comentarios acerca de la noticia que vimos el día de hoy. ¿Qué opinan de esta tiradera que se traen con el dirigente nacional del PAN Marco Cortés y Felipe Calderón? Espero se encuentren excelentemente bien, estén teniendo un día muy bonito y sin nada más que agregar yo me despido y nos estamos viendo el día de mañana en un nuevo video.